Hoy vamos a conocer todas aquellas novedades de Mac OS Ventura que sale el día 24 de octubre del año 2022. Os dejaré, como siempre, las horas exactas del país abajo en la descripción. Aun así, en este vídeo vamos a conocer todas las novedades que trae, ¿vale? Ya sabéis que muchas se comparten con iOS 16, pero vamos a empezar hablando de los dispositivos compatibles, porque por desgracia no todos los Macs lo son y aquí estaréis viendo una lista de los dispositivos compatibles, ¿vale? Van desde los MacBook Pro del 2017 en adelante, los MacBook Air de 2018 en adelante, MacBooks normales del 2017 en adelante, Mac Mini del 2018 en adelante, etcétera, etcétera. ¿Cómo podéis actualizar? Pues simplemente yéndoos aquí en la manzanita que veréis arriba a la izquierda y seleccionáis preferencias del sistema. Hacéis clic en actualización de software y ya estaría, ya os debería aparecer aquí la actualización y ya procederíais con el procedimiento, aunque esto suene un poquito raro, ¿vale? También en la App Store os debe aparecer una pestaña con la propia actualización para descargarla desde ahí, pero lo más normal es lo que os he dicho. Así que vamos allá con la primera novedad, que sería la aplicación de tiempo, que por fin la tenemos por aquí por los Macs y es muy sencilla y muy parecida a la que tenemos en los iPad o en este caso en los iPhone, que es lo que más os va a sonar. También la aplicación de reloj por fin llega a los Macs con las opciones de temporizador, de alarmas, de cronómetro, bueno, lo tendremos por aquí, que además se va a poder poner en la parte superior. Pero vamos con más cositas y es que en los ajustes tenemos varias cosas nuevas. Por ejemplo, en Acerca de este Mac, la ventanita es diferente, es un pequeño cambio de interfaz, un poquito más minimalista y si le damos a más información vemos que aquí el menú de las preferencias de ajustes es también diferente, es más parecido a iPadOS, parece que todos los sistemas operativos se van juntando en un mismo diseño y además si nos vamos a fondo de pantalla, los colores vamos a tener por fin, aparte de un nuevo fondo de pantalla, que es el de Mac OS Ventura, tendremos aquí la opción de poner colores para poner el fondo de pantalla, colores como serían degradados o planos más bien, así que lo tendremos por aquí y además en fondos de pantalla si pulsamos aquí arriba vamos a poder establecer si queremos el fondo de pantalla claro, oscuro o cualquier otro color. Esto ya dependerá de vuestras opciones. También ahora tenemos por fin la función de respuesta de seguridad rápida como en los demás sistemas operativos para instalar actualizaciones de seguridad sin una actualización del sistema, es decir, no necesitaríamos reiniciar y ojo porque tenemos un nuevo diseño del Spotlight con una interfaz algo diferente que admite también acciones rápidas como el Spotlight de los otros sistemas operativos, por ejemplo, poner desde aquí ya un modo de concentración, activar una alarma, ir a un atajo, el que sea, o incluso también podremos detectar texto dentro de las fotos que tengamos guardadas, es decir, incluso reconoce las imágenes dependiendo de nuestro Mac, esto lo va a hacer y si tenemos fotos en la aplicación de fotos, también esto es algo muy importante. También tenemos por fin la opción de Stage Manager o organizador visual, que esto es algo muy recomendable sobre todo si trabajamos con diferentes ventanas. Como veis nos va a aparecer la ventana principal y a la izquierda diferentes ventanas y además este pequeño truco si pulsamos sobre el Stage Manager vamos a poder esconder las aplicaciones recientes o no, vale, en esta opción de aquí lo vamos a poder realizar. Tenemos también lo que Apple denomina cámara de continuidad, es decir, vamos a poder utilizar la cámara de nuestro iPhone como webcam directamente aquí en el sistema operativo de Mac OS Ventura. También tenemos una opción para poner la vista de escritorio para que veas directamente lo que tienes sobre las manos. Esta especie de visualización utiliza el ultra gran angular de nuestro iPhone, así que bueno, deberemos tener los dispositivos compatibles necesarios para ver esta vista que la verdad parece arte de magia. También ahora vamos a poder pasar videollamadas de FaceTime desde el iPhone al Mac simplemente con un toque, incluso tenemos la opción de dictado que ahora nos permite añadir automáticamente puntos, comas o incluso emojis. Esto ya lo veíamos en otros sistemas operativos igual que Safari, vale, en Safari también tenemos las mismas novedades que en iOS 16. Aquí no me voy a explayar muchísimo, pero serían por ejemplo las opciones de compartir las pestañas o compartir grupos de pestañas, la opción de fijar las pestañas, sincronizar nuestras extensiones entre todos los dispositivos o incluso el soporte para PASCII, vale, si no sabéis lo que es, tengo un vídeo explicando esta opción en profundidad y como poco a poco van a ir desapareciendo las contraseñas, gracias precisamente a estas opciones. También en Mail prácticamente tenemos las mismas funciones que iOS 16, por ejemplo, vamos a poder programar los envíos de un mail, de un correo electrónico, incluso también tenemos aquí la opción de recordar los mensajes que nos lleguen en un cierto tiempo, vale, esto puede ser de mucha utilidad por si tenemos aquí el correo agregado y queremos que nos recuerde un mail para no olvidarnos. También, si nos vamos a las fotos, tenemos los álbumes con contraseña, tanto el álbum de oculto como el de recientemente eliminado. Si nos vamos a los ajustes de privacidad, lo podremos mirar aquí y también en memorias, en ajustes, tenemos una opción que se llama mostrar contenido destacado en las memorias, tanto para quitarlo como para activarlo. De la misma manera tendremos y nos detectará en nuestro Mac las fotografías duplicadas. Si no os aparece es que directamente no tenéis fotografías duplicadas o hay que esperar un poquito para que nos reconozca esta función. También para aquellos Macs compatibles vamos a poder copiar un objeto, es decir, separarlo del fondo de la propia imagen para así pegarlo en cualquier otro sitio. Esto está muy bien sobre todo para crear stickers, ya os lo digo ahora. Si seguimos con la aplicación de mensajes, tenemos novedades, por ejemplo, la opción de editar mensajes que también teníamos en el iPhone o en el iPad, la opción de cancelar un envío, recuperar mensajes enviados con una nueva sección que tendremos por aquí, cuando eliminemos una conversación o incluso marcarlos como no leídos. Si nos vamos, por ejemplo, algunas opciones de accesibilidad como podrían ser los sonidos de fondo, por fin llegan a los Macs. Ahora podrán estar disponibles como el ruido de mar o de la lluvia que podemos establecerlo directamente aquí desde el sistema operativo. Tenemos nuevo diseño de la aplicación de casa que se rediseña completamente. Vamos a poder organizar y controlar mejor nuestros accesorios con una interfaz aquí, como veis, totalmente renovada. Y vamos llegando al final con la aplicación de notas. Ya sabéis que tiene un montón de novedades. Entre ellas ahora puedes elegir la contraseña que pones a una nota que bloquees, sea la misma para desbloquear el ordenador o creas una personalizada o incluso el Touch ID también puedes utilizarlo. También tenemos un Game Center rediseñado, como sucede en los otros sistemas operativos o la opción de combinar mandos para poder jugar ambos dispositivos a un solo juego. Esto sobre todo para personas que utilicen la opción de accesibilidad. Les va a venir muy bien. Y llegamos al final con la opción de SIDECAR que ahora permite algunos dispositivos, sobre todo relacionados con el iPad Pro, usarlo como una segunda pantalla, cosa que me parece también muy interesante. Así que chicos, lógicamente tenemos muchas más novedades dentro de este macOS Ventura, pero muchos se comparten con iOS y con iPadOS, por tanto no tiene mucho sentido seguir repitiendo las mismas novedades. Os voy a dejar por aquí más de 200 novedades de iOS 16 que vienen también en Mac, sobre todo en aplicaciones muy concretas como recordatorios o aplicaciones del propio sistema operativo. Así que chicos, estas son las más importantes. Dejadme en los comentarios si ya habéis actualizado, si vais a actualizar o si estáis esperando alguna novedad en concreto. Así que espero que os haya gustado de verdad este vídeo puntuando para que siga cubriendo novedades de este sistema operativo. Y nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.